Bueno, la pérdida de Juan Gabriel ha dejado un gran vacío, no solamente aquí en México, sino también entre el pueblo salvavodeño, donde están recordándolo con música a las 24 horas. Vamos con el informe que tenemos preparado a cargo de Samuel Arias. La gran dimensión de este artista internacional. Tras la muerte de Juan Gabriel, el programa de Pencho y Aida de la Radio 107.7, uno de los de mayor audiencia en El Salvador, ha dedicado buena parte de su programación a rendirle un homenaje al ídolo mexicano. Se ha volcado la gente a recordar las canciones y a recordar anécdotas también de Juan Gabriel. Las redes sociales se volvieron pero locas comentando el fallecimiento de él. La música de Juan Gabriel ha sonado por décadas en las emisoras salvadoreñas, donde desde el domingo llueven las llamadas de los oyentes manifestando su dolor por el fallecimiento de uno de los más grandes. Falso el que diga que nunca ha escuchado Juan Gabriel. En las calles los fanáticos entonan sus canciones para recordarlo. No, 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 no. Sí, sí, una hueva imborrable. Otros se quedaron con las ganas de ir a uno de sus inolvidables conciertos. Porque yo hubiera deseado verlo en persona. La muerte del divo de Juárez causó también consternación entre el gremio de artistas salvadoreños. Omar Angulo, uno de los cantantes rancheros más populares del país, dice que es una gran pérdida para toda Latinoamérica. Un artista al que no sólo admiraba por su talento, sino por su solidaridad y a quien tuvo la oportunidad de ver durante el único concierto que dio en el país en 1995. Era un maestro, observaba las acciones que él hacía de ayudar a los niños más desposeídos, a las personas más necesitadas. Lo bonito de las cosas, más sencillas, más pequeñas. Álvaro Torres también manifestó su dolor con mensajes publicados en las redes sociales. Hace unos años, Torres ofreció un homenaje a Juan Gabriel interpretando sus éxitos. Mira cuando toca, dime cuando toca. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.